¿Por qué queremos informarte? Noticel, la verdad como es. Luma empieza pasándose de presupuesto y con refuerzos de afuera. Trajo a 60 personas que estarían en la isla durante el mes de junio, aunque aseguran que no están cortos de personal. Sin fondos corrección para cubrir aumentos salariales prometidos por el gobernador, la advertencia la adelantó la secretaria Ana Escobar Pavón. Fiscalía Federal demanda al gobierno de Puerto Rico por mal manejo y corrupción en el Departamento de Recreación y Deportes durante la administración García Padilla. El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Párez, confirmó hoy que alrededor de 24.000 estudiantes del sistema público fracasaron en el año académico que concluyó y que no pasarán de grado. Para más detalles visita noticel.com y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. ¡Gracias! Gracias por ver el video.